Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 10 de Pokémon Verde en japonés. Estamos aquí a puertas del tercer gimnasio, del gimnasio del Teniente Search, líder de Pokémon tipo eléctrico. Estamos a las puertas de tener nuestra tercera medalla con este equipo de Pokémon que creo que está bien preparado para la batalla. Con este cadabra, pilloto que no creo que usemos mucho por el tipo. Ay, visor si lo vamos a usar más. Pikachu que nos va a poder ayudar a defendernos. Y Yarrados que también voy a tener desventaja pero es resistente. Así que vamos a probar esta gran batalla que vamos a tener en este momento. Así que vamos para allá. El líder de gimnasio. Acá vamos a tener uno de los retos más estresantes del juego porque acá tenemos que encontrar los botones que están escondidos detrás de los tachos de basura. Así que vamos a ir contra la primera batalla, contra este chino. Le he puesto primero mi cadabra porque lo quiero entrenar, aparte que como es más rápido puedo tener experiencia con él. Así que vamos a la primera batalla. Marinero quiere luchar. Nos va a mandar a un Pikachu de level 21. Vamos a usar a cadabra con confusión. Espero que le gane al menos más de la mitad. No lo ha bajado bien. Nos hace impactrueno. Vamos resiste. Lo ha resistido bien. Tiene buena defensa este cadabra para haber resistido este ataque. Le hemos ganado a este Pikachu me parece perfecto. Vamos a ver que nos envía ahora. Otro Pikachu de nivel 21. Nos hace ataque rápido. Nos ha bajado un poco más que el impactrueno. Vamos a bajarle con confusión. Vamos a hacerle otro. Se ha confundido también. Y se ataca solo. Hemos tenido suerte en este momento. Pero igual le íbamos a ganarle. Así que le hemos ganado a este primer entrenador del gimnasio. Obtenemos 630 Poké James. Vamos con la segunda batalla. Así adquirimos experiencia también para nuestro cadabra. Y poder ganar. Mira acá hay otro tipo de azotador. Se parece a James de Pokémon. Por el peinado. Pero no es un látigo. Un látigo o una espada. No sé qué es. Pero bueno. Tiene peinado Ray al medio. Es exótico este entrenador. Nos va a mandar a Voltor. De level 20. Vamos igual con cadabra. Para subirnos de nivel. Vamos a hacerle psíquico. Le bajamos más de la mitad. Ha fallado el ataque. Así que vamos a tener. Esta batalla ganada. Vamos a ver el siguiente Pokémon que nos envía. Un Magnamite. Yo creo que si todo va bien. No va a ser necesario recuperar a nuestros Pokémon. Lo hemos confundido también. Pero nos hace placaje. Como decía hace un rato. Si todo va bien. Y ganamos las batallas. No va a ser necesario. Recuperar a todos mis Pokémon. Aunque cadabra ya está en baja vida. Y realmente lo necesitaba. Porque sube de nivel 23. Lo voy a necesitar para la batalla final. Ya que. Va a ser pieza clave también en la pelea contra el último Pokémon de Teniente Cersei. Así que vamos a ver como se da la batalla. Cadabra en nivel 14. En vida de 14. En nivel 23. Le hemos ganado a este Voltor. Y le hemos ganado a este segundo entrenador del gimnasio. Que se parece a James. Vamos contra el tercero. Vamos contra este tercer entrenador que parece mafioso. O más que todo parece caballero. Ahí está. El señor. Un señor respetable por favor. Nos va a mandar a. Un Pikachu. De nivel 23. Es más fuerte que todos los demás. Pero vamos a ganarle con. Uy. Con cadabra. Tienes que resistir el ataque rápido. Nos ha dejado con uno de vida. Lo más probable es que nos va a querer hacer otro ataque rápido. No. Hemos atacado primero. Me parece perfecto. Le hemos ganado a este Pikachu. Y ya estamos a puertas de enfrentarnos al Teniente Cerch. Así que. Vamos a hacer una jugada arriesgada. Y no voy a recuperar a mis Pokémon. Voy a poner en primer lugar a. A Yara 2. Para que se enfrente a los dos primeros Pokémon del Teniente Cerch. Pero ahora vamos a buscar. El botón que está oculto en. En los tachos de basura. Espero que aparezca pronto. Porque si tú encuentras uno. Tienes que encontrar el segundo. Y si te equivocas. Tienes que empezar de nuevo. A ver botones. ¿Dónde estarán? Hasta ahora no hay ni uno. Acá tampoco. Acá tampoco. Ay. A la gente que se le ocurra hacer esto. Para hacer más difícil el juego. Hemos encontrado al primero. Me parece perfecto. Ahora. ¿Estará acá o acá? Vamos a arriesgarnos acá. No. Me equivoqué. Lo siento chicos. Vamos a tener que volver a buscarlo. Yo. Miren. Lo hemos encontrado rápidamente. Ahora vamos a ver si está acá o acá. Vamos a apostar acá. Ah. Tampoco. La tercera es la vencida chicos. Si la tercera no sale. Ya. Voy a. Pausar el video para buscarla. La. 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 Necesaria. No fue necesario. Aquí. Está. Teniente. Seart. Que también tiene un bote de basura. Así que. Vamos a ir contra él de frente. Sin rodeos. Por la tercera. medalla de este juego. La tercera medalla que vamos a obtener en el gimnasio de tipo eléctrico. Nos vamos a enfrentar contra un general, un mayor del ejército. Vamos por la batalla. Teniente Serge quiere luchar. Se le ve así todo un militar parado, chapado, agarrado. Se parece a este luchador de Street Fighter Gile por el color de cabello y por la forma de cómo lo han hecho. Pero él es el Teniente Serge. Vamos contra él. Nos manda su Voltor de level 21 contra nuestro Yarados del level 22. Vamos a hacerle golpe. A ver cuánto le baja. Nos hizo el ataque primero él. Vamos a ver. Le bajamos muy bien. Así que vamos a hacerle otro golpe. Mientras él nos hace chirrido. Pero no fallamos el ataque. Así que primera victoria. Vamos Teniente Serge. Si no nos podrás ganar. Su segundo Pokémon será Pikachu de level 18. Yo creo que le podemos ganar. Hasta de una le hemos ganado. Perfecto. Este Yarados es tan poderoso. Ahora nos va a mandar a su tercer Pokémon. Al más poderoso. Raichu. Es el primer Raichu que vemos en el juego. De level 24. Se le ve un poco obeso. Han hecho los gráficos de este Raichu algo gordo. Creo que en alusión al anime cuando dicen que cuando evolucionas muy rápido a un Pikachu no puede aprender ataques de agilidad. Pero sus poderes eléctricos son muy fuertes. Así que no nos vamos a confiar. Vamos a hacerle golpe. Nos hace primero en Impact Trueno. Vamos a ver si lo resistimos. Vamos, vamos Yarados. Lo ha resistido. Con la justa. Uy, le hemos bajado bien. Le hemos hecho crítico a este Raichu. Pero bueno. Hiciste su gran trabajo Yarados. Le ha bajado bien la vida a este Raichu. Ahora vamos con Ivisor. Para poner fin a la batalla. Vamos con Látigo Zepa. Sus ataques eléctricos no van a ser nada efectivos contra este Ivisor. Así que tenemos la ventaja. Creo que un ataque más y ganamos. Wow, nos hace... Rayo. Un ataque más poderoso. Nos ha bajado más o menos. Pero un Látigo Zepa más y ganamos. Ganamos. Ganamos al Teniente Serge. Y Ivisor sube a level 22. Quiere aprender un ataque más. ¿Cuál ataque será? Este que es drenadora lo voy a borrar para ver qué ataque es. Porque en realidad no sé cuál es. Porque está en japonés y yo no sé japonés. Así que de ahí lo probaremos. Pero bueno chicos. Hemos ganado la tercera medalla. En el gimnasio eléctrico al Teniente Serge. Nos dan 2376 Pokeyengu. Nos habla... que nos da la tercera medalla y nos da la MT24 que si no me equivoco... Sí, es Rayo. Y bueno chicos. Ya tenemos tres medallas en esta historia Pokémon. Tres medallas de canto. Y cada vez más nos acercamos poco a poco a la Gran Liga Pokémon. Pero aún nos falta mucho recorrido porque nos faltan cinco medallas más. Pero ha sido una buena batalla. Y ahorita vamos a enseñarle de una vez el Rayo a Pikachu. Para que tenga un ataque poderoso. Vamos a ver. Ya también puede aprender Rayo. Pero le vamos a dar a Pikachu. Este es Trueno. Este es ataque rápido. Creo que este era chirrido. O uno de estos dos. Vamos a borrarle el segundo. Y listo. Pikachu ya sabe Rayo. Ya sabe Impact Trueno y Rayo. Perfecto. Ya con tres medallas podemos seguir en la aventura. Así que vamos a recuperar a nuestros Pokémon porque ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a la Cueva Diglett. Vamos a ir rápido. Para poder agarrar el Destello. Vamos a necesitar el MO Destello porque tenemos que pasar por la Cueva. Por la Cueva de los Pokémon. Por la Cueva que nos lleva a Ciudad... Se me ha ido el nombre. Azulona, ¿no? Ciudad Azulona. Pero antes vamos a tener que llegar a Pueblo Lavanda. Así que ahorita estamos en la Cueva de los Diglett. Y yo creo que va a ser un momento bueno para poder entrenar a nuestros Pokémon. Así que voy a poner esto en versión rápido para entrenar. Vamos a hacerle Rayo Burbuja. A todo Diglett que salga voy a acelerar la batalla para... para entrenar a nuestros Pokémon. Un Diglett de level 20. Ya. Yo creo que estaría bien parado si es que dejo a mis Pokémon en el level 25. Así que en el transcurso ya subió Gyarados al level 23. En el transcurso del regreso... Acá hay un chico. Este... En el transcurso los voy a ir entrenando. A ver, aquí no hay nada. Vamos por abajo. Abajo está el científico que nos da... lo que necesitamos. Que es el MO de Estello. Bueno, aquí hay otro científico, pero este no es. Y el chico de arriba te pide intercambiar un Pokémon. Creo que es Abra por Mr. Mine, me parece. Sí, sí, sí. La memoria no me falla. Vamos a cortar este árbol. Por si no lo saben, aunque no lo creo, estamos en la parte trasera de Ciudad Verde. Es como que ya hemos regresado. Bueno, ¿qué hay más chicos? Y acá este científico es el que te da el MO, pero te pide si has capturado 10 Pokémon. Uy, no estoy seguro si los he capturado. Vamos a ver cuántos tengo yo. Tengo 11, sí. Lo considera. No sé cómo, pero... Por las evoluciones debe ser. Listo, este científico nos acaba de dar el destello. Y se lo voy a enseñar a Pikachu. Para que también pueda usar esto fuera de la batalla. Este es Impactrueno, Rayo, este no me acuerdo qué era. Y este era ataque rápido, ¿no? Así que vamos a borrarle el último ataque y le enseñamos destello. Ay, espero que no me esté equivocando. Si no, va a ser un file en pleno video. Vamos a agarrar acá objetos que encontremos. Acá hay otro. Creo que uno de estos es una piedra. Una piedra lunar, me parece. Pero no estoy seguro, la verdad. Así que bueno, vamos a regresar. Vamos a regresar por aquí para no hacerla más larga. Como repito, si tú cortas los árboles de aquí y bajas, llegas a Ciudad Verde otra vez. Pero bueno, nuestra misión es ir ahora a Pueblo Lavanda. Y tenemos que cruzar en la cueva. La cueva que está pasando la ruta donde está Ciudad Celeste. No me acuerdo qué número de ruta es. Pero ahorita la vamos a ver. Vamos a regresar a la cueva. Y como repito, ya que estamos por aquí, voy a entrenar a los Pokémon que encuentro. Así que voy a ir rápido y encontrar a los Pokémon. Lo ideal es que estén todos al level 25 para empezar la aventura ya en la otra ruta. Así que con Yara 2 puedo entrenar rápido porque salen puros Diglett. Y Yara 2 es agua con rayo burbuja. Ya subió al level 24. Les gano rápido. Así que Yara 2, esfuérzate. Que ya no te falta nada para el siguiente nivel. Vamos Yara 2. Acá también aparecen Ductrios. Y esos son más pesados todavía. Pero igual vamos a entrenar. Había hecho excavar. Listo. Subió al level 25 y quería aprender un ataque nuevo. Creo que este es un ataque dragón. El primero es este... El ataque de Magikar salpicar. Así que de hecho vamos a borrarlo. Para enseñarle este nuevo ataque. Creo que es Furia Dragón o algo así. Vamos a entrenar ahora... Piyoto se ha quedado. Está en el L21. Así que... Uy, justo. Pero su... Su excavar no nos va a hacer nada de este Ductrio porque... Tenemos el... Tenemos el vuelo y somos tipo volador. No nos hace nada. Sube el L22. Ha sido una subida rápida. Con dos ataques le ganamos. Así que vamos Pidgey. Tú también tienes que estar en un buen nivel para... Para poder avanzar en esta aventura. Si es que uno no entrena, creo yo, no puede estar preparado para las batallas que se le vienen. Y en serio, en la ruta que se nos viene si hay entrenadores con Pokémon... Que se puede decir respetables. Ya está en level 24. Piyoto ha subido rápido. Ni cuenta me he dado. Así que... No pasa nada. Vamos Piyoto. Tenemos que estar preparados porque... Ya está. La L25. En Pueblo o Lavanda tenemos que pasar varios retos. Así que... Antes de que nos ganen o ganemos con la justa, mejor podemos entrenar un ratito. Démonos 5 minutos de entrenamiento, creo yo. Y el juego se va a hacer más... Más... Más competitivo, ¿no? No vamos a estar perdiendo a cada rato, creo yo. Vamos a recuperar un ratito a mis Pokémon porque están heridos. ¿Te pasa que estamos haciendo un momento de relax? Vamos ahí, Visor. Au, nos ha bajado bastante ese... Excavar. Eso es lo malo del excavar. Nos baja... Nos baja bastante vida. Y bueno, chicos. Acá apareció un Ductrio. Si nos hace excavar... Ya podemos morir. No me quiero arriesgar, la verdad. Así que voy a pedir la ayuda de... De listo, 25. Ya solamente nos falta Cadabra. Solo dos niveles. Que no es nada. Y Pikachu. Un nivel. Uy, no. Ese sí nos iba a bajar de una. Así es que ese Ductrio atacaba a nuestro... A nuestro... Cadabra. Así que mejor no hay que arriesgarse. Siempre lo digo. Listo. Listo. Level 25. Cadabra. Solamente nos falta Pikachu. Que está en level 22. A él sí hay que tener cuidado porque... Si nos hace excavar... Si nos hace excavar... Va a venir el problema. Así que Pikachu... Full ataque rápido. Uy, ya. Nos hizo excavar. Vamos a cambiar por... Piyoto. Yo sé que Pikachu cuando evoluciones a Raichu... Vas a ser un Pokémon bien poderoso y bien necesario. Porque un Pokémon tipo eléctrico siempre es bueno en el equipo. Hacen un montón de excavar estos Pokémon porque saben... Saben que Pikachu muere de un solo excavar. Pero ya Pikachu solamente te faltan dos niveles. Así que no hay problema. Ya vamos. Un Ductrio. Ni fregando me enfrento contra ese Ductrio o con el Pikachu porque... Será para que me destroce. Ay, pero este Piyoto falla demasiado. No sé qué le pasa. Este Piyoto está medio borracho, creo. Bueno, falta ya muy poco, chicos. Lo bueno es que se sube de nivel rápido en esta cueva. Ay, no, no, no. Me había equivocado, lo sabía. Esta es la desventaja de apretar muy rápido los botones. Ya había mandado a atacar a Pikachu cuando habían hecho excavar. Yo mismo me... Yo mismo sentencié mi muerte. Así que tengo que estar más atento. Vamos, vamos, vamos. Estaba pensando... Estaba pensando... Bueno, pensando no. Ya tengo pensado en... En que cuando llegamos a Pueblo Lavanda y toda esa ciudad... Capturar al último... Oh, mira, subió el L26, Piyoto. Capturar a... Al último Pokémon que me falta en el equipo. Que es un tipo fuego. Listo, Pikachu ya llegó al L25. Vamos a hacer una más y ya. Ya todos nuestros Pokémon están en el L25. Bueno, L26, Piyoto. Se emocionó. Vamos a recuperarnos rápido. Y bueno, ahora sí vamos a dejarlo cerca de la ruta donde vamos a tener que ir. No me acuerdo qué número de ruta es. Aunque ya que vamos a estar por ahí hay que pedir la bicicleta también. Ya me acordé. Eso es lo que no he hecho... Anteriormente. Un Pokémon, un Vezpro... No, no quiero un Vezpro. Vamos a... A recoger la bicicleta porque sí o sí la vamos a necesitar para cuando vayamos a Ciudad Fucsia. Y como ahorita va a ser todo un trayecto para pasar la cueva y todo. Aunque después podemos volver con vuelo cuando lo aprendamos. Pero igual... Voy a necesitar la bicicleta. Así que vamos allá. Estaba viendo, aunque creo que también ya es conocido. Pero lo vamos a probar en su momento. La batalla que uno podía tener acá en los juegos de primera generación contra el Profesor Oak. El Profesor Oak antes de... Supuestamente los juegos beta. Antes de que tú entres a la cueva celeste donde está Mewtwo. Podías enfrentarte con él. Él te ponía a prueba y te enfrentabas contra el Profesor Oak. Y hay un glitcher así parecido al de Mew. Que puedes hacer para enfrentarse al Profesor Oak. Así que lo vamos a tener en cuenta. Bueno, venimos por la bici y nos vamos a pagarte un millón. Así que danos la bici con este ticket. Listo, ya nos la dio. Ay, si rayos. No caíste en que te pagaron mucho. ¿Y crees que voy a caer? Esta gente a veces quiere estafar, oye. Entre nosotros mismos nos estafamos. Eso es lo que me da pena. Somos humanos. No nos podemos estafar. Tenemos que ayudarnos. Solidarizarnos. O al menos no cobrarnos tanto, pues, ¿no? Y esta casa sigue robada. Ay, chicos. Tienen que renovarla. Pero bueno. Vamos aquí. A lo que va a ser el comienzo de la ruta. No me acuerdo qué número es. En serio, perdónenme. Y vamos a hacer unas batallas. Voy a poner a... A Cadabra. Para que entren un poco. Y vamos a empezar contra esta chica. Vamos a ver qué Pokémon nos tienes. Un Scout quiere luchar. Hay varias de esta gente. No, un Odish. Un Odish de level 18. Yo creo que Cadabra le gana con una confusión. Así que vamos a hacerle. Por tipo yo creo que somos más fuertes. Así que... Oh, sí. Le ganamos de una. Me parece perfecto. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon que nos envía. Que debe ser... Un Besprout. Yo creo que a Besprout también le ganamos de una. Vamos a ver. Perfecto. También le ganamos. Haber entrenado de una manera rápida que no nos duró ni cinco minutos creo valió la pena. Otro Odish de level 18. Vamos con Cadabra. Y también le ganamos. Creo que vamos a hacer cuatro al hilo. Vamos a ver cuál es el siguiente que nos envía. Otro Besprout. También vamos a hacerle confusión. Y... Le hemos ganado. Hemos ganado a los cuatro Pokémon de estos Scouts. Solo con Cadabra. Y sin ningún rasguño. Pero bueno chicos. La vamos a dejar aquí. Ya... Hemos avanzado bastante. Hemos ganado el gimnasio. Hemos conseguido la MO de Estello. Entrenado un poco a nuestro Pokémon. Y ya estamos en la ruta... La ruta que no me acuerdo su número. Este... Para poder llegar a la cueva que nos lleva hasta Pueblo Lavanda. Así que vamos a grabarla aquí. Vamos a dejarlo aquí chicos. Y bueno. Espero que les haya gustado el capítulo 10 de Pokémon Verde Japonés. Recuerden. No se olviden. Si les gustó el video. Denle un like. Me apoyarían bastante. Aquí a este canal. Y suscríbanse. Para que siempre vean las novedades de los capítulos. Que se van a estar subiendo todos los días aquí. Gracias por ver este capítulo. Y nos vemos mañana en el capítulo 11 de Pokémon Verde en Japonés. Un saludo. Y hasta luego amigos. Adiós.